Un pasacalle como tributo al medio ambiente se realizó en el distrito de Atevitarte por parte de las diversas instituciones escolares que desfilaron acompañados de sus maestros. Si nosotros no tomamos en cuenta la importancia del cuidado del medio ambiente, se afecta la vida de todo el mundo y obviamente la vida humana. Hoy en día se está observando que prácticamente la capa de ozono es lo que más afecta precisamente porque los seres humanos hemos descuidado. Los distintos centros educativos marcharon por la puerta principal del municipio local con carteles y murales alusivos a esta fecha importante. Debemos reciclar, rehusar, porque si manoramos el medio ambiente vamos a contaminar y vamos a poder vivir menos. Representantes del municipio local también se sumaron con banderolas incentivando el respeto por el medio ambiente entre la población. Los escolares desfilaron para concientizar a la población del cuidado y la limpieza de nuestro distrito y el cambio climático.